El Kin Mukade es un cien pies venenoso que habita en Japón y al que los japoneses lo identifican con la oscuridad y el mal. En la antigüedad se creía que este tipo de Mukade tras un terrible terremoto salió de las profundidades de la tierra para castigar a los humanos. Punto, punto, su reputación no es gratuita, ya que una picaduras del Kin Mukade en el cuello puede matar a un adulto. Este cien pies tiene la desagradable costumbre de introducirse en los orificios de los humanos mientras duermen, muchas de sus picaduras se producen cuando sus víctimas descansan. Son depredadores muy rápidos y voraces y se alimentan de cucarachas, moscas y arañas. Puede pasarse horas inmóvil hasta que localice su presa y se abalanza sobre ella con una velocidad vertiginosa. Se le atribuía un predilección especial por el oro y siempre rondaba los sitios donde lo había. Pero en realidad suelen vivir en los sitios oscuros y húmedos, es muy habitual encontrarlos en los hogares japoneses escondidos en los fregaderos.